Es indispensable que las consecuencias del feminicidio sean atendidas, con una perspectiva de derechos humanos a favor de las víctimas indirectas, en este caso los hijos, que son los que enfrentan a discriminaciones y desigualdades, así lo señaló la directora de Atención Psicojurídica a víctimas del IEM, Piela Castellanos Yagunlova. Durante la conferencia magistral, presentación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, disertada por la psicóloga Reina Xochitl Mondragón Vásquez, que realizó el instituto. Mondragón Vásquez señaló que dicho protocolo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de agosto, con el objetivo de proteger a los menores que por causa del feminicidio u otro homicidio analizado jurisdiccionalmente con perspectiva de género, transita por una condición de desamparo y vulnerabilidad. Expuso que el protocolo busca brindar elementos que orienten y faciliten el actuar del personal sustantivo encargado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta condición. Dijo que el tema de la orfandad es preocupante, ya que en muchos de los casos los menores se quedan en custodia de la familia del feminicida, que es su padre o madrastro, o en custodia del mismo feminicida cuando no se le investiga y se le deja en impunidad. Explicó que dentro de la ruta de atención de este protocolo, establece que el primer respondiente en un caso de feminicidio debe indagar si existe la presencia de un menor para notificar a la autoridad correspondiente y solicitar en su caso atención médica y psicológica. La especialista precisó que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los infantes en esta situación. Comentó que ahora corresponde a las entidades federativas aterrizar este protocolo nacional para que sea aplicada estas medidas de atención inmediata que garantizan que el menor no se quedará solo, teniendo así un sano desarrollo. Noticias TVT